Luego de ser acusado de haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, el presidente panameño Juan Carlos Varela realizó una rueda de prensa en la que negó dicha situación y anunció que pondrá todos los registros de su campaña presidencial a disposición de los ciudadanos y los entes investigadores pertinentes. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país. Ramón Fonseca Mora, uno de los socios principales de la firma de abogados Mossack Fonseca, fue quien aseguró que el mandatario le había dicho personalmente que recibir dineros de Odebrecht era inevitable. Me dijo que él había aceptado oraciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvíe la atención. Yo quisiera pedirle a la señora procuradora, que quizás a ella le engañaron igual que a mí, que por favor de verdad investigue Odebrecht en Panamá. Fonseca Mora realizó esta afirmación momentos antes de ingresar voluntariamente a las instalaciones de la Fiscalía Panameña. El abogado es acusado de haber participado en el lavajato, el sonado escándalo de corrupción y lavado de dinero que implica a la petrolera brasileña Petrobras y del cual la firma de Fonseca habría recibido dineros ilícitos. Tras esta declaración, el partido opositor Cambio Democrático, al cual pertenece el expresidente panameño Ricardo Martinelli, solicitó la renuncia de Varela a la jefatura de Estado. Se espera aún que la Fiscalía se pronuncie sobre el mandatario.